Ahora, si bien nadie puede garantizar el éxito en el proceso del Startup Visa Program, lo que sí podemos darte ahora son tres tips para aumentar las probabilidades de éxito. En primer lugar, debes mantener la atracción y venta en Canadá, ya que una vez que consigues la carta de apoyo, debes demostrar esta atracción para el gobierno canadiense para tener las posibilidades de conseguir la presidencia permanente. Número dos, debes contar con la propiedad intelectual de tu negocio y si no es así, tener una estrategia al respecto. Nosotros en la TAM Startups tenemos un equipo de abogados y expertos en el tema que te van a apoyar en todo el proceso. Y por último, en tercer lugar y muy importante, todos los cofundadores que estén dispuestos a seguir el proceso no deben desistir. Es decir, si es uno, son cinco, que es el máximo de cofundadores que pueden participar del proceso. Deben seguir hasta el final. Si desisten, se les puede rechazar el caso. Muchas gracias.